ay dios la pinche lampara escucha 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 oh ya prendale wey prendale pinche vado que no prende ay ya se apago esto yo creo que se va a prender no mames no prende ay dios bueno ok esta ay dios lo que tengo que hacer vamos a bailar bueno después de la intro tan rara y porque tengo que prender ahora la la lampara esta porque no tengo lujo aca imaginate que este es el techo entonces arriba es un hilo entonces yo tengo que prender una lampara que esta como miras aquel aquel como se llama es ese men entonces asi merita entonces para tener luz en el teclado porque no es iluminado no tengo billete entonces ay dios que relajo bueno estamos aqui en nuevo video para el canal esta vez de skyward minecraft y vamos a ver que tal pues una partidita o ala que no me salgan hacker porque es lo que mas odio aqui en skyward asi que vamos a ver ok estamos aqui en el mapa de mystico mystic en ingles para los gringos y vamos a ver pues vamos a ver si gano la pierdo no se que a ver aunque este mapa no se pone para ganar vete lo digo ay dios 3 2 1 vamos a ver venga si es y 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 la raza y 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